El paraíso sí existe y lo encontramos muy cerca de Bogotá, este sorprendente lugar reúne a cientos de especies de orquídeas, árboles, puentes de agua y mágicos puentes, vamos a descubrirlo. Muy buenas para todos queridos seguidores, hoy los saludo desde el municipio de San Antonio del Tequendama, nos encontramos visitando otro paraíso oculto que nos ofrece nuestro país, vamos a empezar este recorrido interpretativo así que acompáñenos, por un sendero rodeado de naturaleza empezamos a disfrutar de la exposición de orquídeas en unos bonitos estantes, pero como estamos rodeados de mucha naturaleza encontramos algunas orquídeas silvestres, como dato curioso cada una tiene su aroma para atraer a ciertos polinizadores, y seguimos avanzando, vemos la exposición, vemos silvestres, encontramos una muy importante para nuestro país que es la flor nacional, tenemos acá a la catleya, también conocida como flor de mayo o lirio de mayo. Colombia tiene la fortuna de ser el país con mayor número de especies de orquídeas en el mundo, con un total de 4.270 registradas, agrupadas en 274 géneros distribuidos en casi todo el territorio nacional, lamentablemente también somos uno de los países donde más las destruimos, generando un impacto negativo en los polinizadores. También ustedes saben que los polinizadores son muy importantes para los seres humanos, sin ellos no hay comida, entonces si no hay orquídeas, no hay polinizadores, y si no hay polinizadores, no hay humanos. Queridos seguidores, me encuentro con Omar, el creador de este paraíso, muchísimas gracias Omar por abrirnos las puertas de este bonito lugar. Tenemos una duda, ¿de dónde nació la idea de crear este sitio? Bueno, yo tengo orquídeas desde los 10 años, toda mi vida está entre orquídeas, y he tenido una fascinación por estas plantas, tengo una colección y quise pues compartirla con el público, y surge la idea de algunos amigos que me dicen, Omar, ¿por qué no hace un sendero y empieza a educar a la gente? Uno cuida lo que ama y ama lo que conoce. La idea es que la gente aprenda sobre estas hermosas plantas, y no solo por las plantas en sí, sino por todo lo que hay detrás de ellas, que son los polinizadores, son llamados los indicadores de biodiversidad, es decir que cuando uno entra a un ecosistema y uno encuentra orquídeas, puede decir que todo está como en equilibrio, que hay como armonía, está la orquídea, está el polinizador, y están dadas las condiciones para que ya se reproduzca. Este es un plan perfecto para las personas que son amantes a las plantas, y es que podemos encontrar de todos los colores, tamaños, encontramos algunas orquídeas como estas, que son un poco grandes, pero también unas diminutas, unas miniaturas que son bastante curiosas, y todo tipo de plantas, como por ejemplo esta que nos llamó la atención, y recibe el curioso nombre de magia negra u oreja de lepante. Un dato curioso y chistoso a la vez, cuando pensamos en orquídeas, nos imaginamos algo más bien romántico, pero sabían que la palabra orquídea significa testículo, sí, viene de una palabra griega, por el parecido de algunos tubérculos de unas especies de orquídeas, así que cuando les digan que pareces una orquídea, ya saben a qué se refiere. Esta especie es del género de las hacinetas, hacineta viene del griego aquinos, que significa soldado inmóvil quieto, el abelo es rígido, entonces aquí entra un abejorro, la orquídea libera unas feromonas y lo atrapa por unos segundos, y no lo suelta hasta que esté segura que le pegó el polen, cuando ya le pega el polen, vuelve y libera feromonas, entonces el insecto hace un movimiento y queda suelto, lo libera. Entonces esto es para que cuando haya otra orquídea de la misma especie, entregan la encomienda. Para mí las orquídeas son las grandes seductoras o las grandes tramposas de la naturaleza, utilizan olores, colores y formas para atraer el polinizador, todo está encaminado aquí, necesitan un agente, digamos un mensajero. Otras orquídeas como esto, que es un Pafidopedilum, Longiflurum, esta orquídea utiliza esta bolsa como trampa para atraer el polinizador, usualmente se llena aquí esto de almíbar por dentro, el insecto entra ahí, se embriaga, se moja las alas y no puede salir volando, utiliza un túnel por dentro, un ducto, y la única salida es por aquí o por acá, esto es para que cuando salga se impregne el polen, y cuando llegue a otra orquídea de la misma especie, entregue la encomienda. Entonces digamos que todo está tan bien diseñado en la naturaleza para que ellas hagan ese trabajo. La orquídea lea el linter, pero acá me lo exige, que le lleven el polen para garantizar su supervivencia. Este lugar me parece muy bonito, de verdad es como un paraíso lleno de naturaleza, se escuchan los pajaritos cantar, muchas plantas, estas fuentes hermosas, y continuamos avanzando y no dejo sorprenderme. Vimos esta planta de plátano que se ve normal, pero al acercarnos nos encontramos que los plátanos son rosados y peluditos, ¿ustedes los habían visto? Algo que me cuestioné en esta visita fue todo el trabajo que había detrás de la creación de este lugar, conversando con Doromar me contó todo el esfuerzo que han hecho desde hace 30 años, cuando compraron estos terrenos donde solo había pasto. Este era un video que quería grabar desde hace mucho tiempo y estaba esperando el momento perfecto, estamos en una buena temporada, donde pueden venir y apreciar estas orquídeas, de hecho me cuentan que estas florecieron esta mañana. Cada orquídea es única e irrepetible, me llamó mucho la atención la que se conoce como orquídea cara de mono, o estas llamadas zapaticos. Las personas que vengan a este lugar, ¿con qué se pueden encontrar? Bueno, aquí tenemos una colección bastante amplia de especies, de orquídeas, básicamente lo que nosotros hemos querido es recrear esos ambientes naturales, aquí no se viene a ver orquídeas simplemente, sino aprender de orquídeas e interactuar con ellas, es decir, la gente viene a aprender sobre estas plantas, se lleva esa linda experiencia del conocimiento y también de poder decir que yo puedo contribuir a hacer acciones para cuidarlas. Perfecto. ¿Hay alguna que sea su favorita, que tenga algo muy curioso o que sea exótica? Pues realmente todas son hermosas, cada una tiene su encanto, pero hay unas plantas que me enamoran y son las miniaturas, digamos que son las plantas más susceptibles o que están más en riesgo, porque este tipo de plantas muchas veces vamos a los ecosistemas o se tumba un árbol, cuando va a pasar una carretera o algo, tumban el arbolito y no tienen el cuidado de poderla reintroducir o cambiar, entonces esas plantas son las que más vulnerables o que están más susceptibles a que las de precios. Para llegar, toman la vía Mesitas del Colegio y en el kilómetro 19, en el municipio de San Antonio del Tequendama, en la inspección de Santandercito, encuentran a Orquídeas del Tequendama. Y si ustedes quieren venir a disfrutar de este paraíso, les cuento que deben ponerse pilas, queridos seguidores. La exposición de Orquídeas va hasta el 16 de octubre. Vienen, dicen que vieron el video de Kevin Bolaños, pagan la entrada que vale 15 mil pesos. Importante, los niños no pagan. Si ustedes están muy ocupados estos días y no pueden venir, el parque temático está abierto todo el año, pero ya tendrían que hacer reserva. Se comunican a este número y vienen en grupos mínimo de a 10 y disfrutan de todo este maravilloso lugar que nos ofrece unos espacios muy agradables, llenos de naturaleza. Y lo mejor de todo es que también pueden aprender muchísimo. Esa fue la impresión que yo me llevé hoy, un plan súper recomendado. Muchas gracias, espero que este video les haya gustado. Comenten, compartan para que muchas más personas lo puedan ver y síganme para más aventuras.